y Ricardo para que no... mira, él le va a tomar una foto y una... y video vamos a ver ahí está, ahí está si cuyao, yo lo quiero ya, cuidado ponte aquí, ponte aquí al lado de tu tío, venga ya está, ahí está grabando, ahí está grabando pues sí, mi hermano N yo veo a ese señor en la playa en... no sé qué playa es esa es una playa de Atlantic City se llama él cuidando, él cuidando oye bien ¿sabe qué hace él? en la foto ahí, eso es eso es mío, él y yo mirándolo por el video oye, digo madre mira madre, cuidando a su esposa eso es mío